Una de las reliquias más conocidas de la Santísima Virgen es el cinturón o cíngulo que usó durante su vida. La historia de ese cíngulo está relacionada con su asunción a los cielos en cuerpo y alma y también con el apóstol Santo Tomás. Es un milagro y una historia maravillosa y llena de devoción. En este video hablaremos sobre cómo ese cíngulo llegó hasta nuestros días, cómo se relaciona con la asunción de María a los cielos en cuerpo y alma y qué relación tiene todo esto con el apóstol Santo Tomás. Como la Virgen María fue asunta al cielo en cuerpo y alma, no hay reliquias de su cuerpo físico en la tierra, por ejemplo, huesos. Por lo tanto, su culto se desarrolló mediante sus imágenes y vestimentas, comenzando en el Oriente Cristiano, y así se abrieron caminos básicamente en Europa Occidental a partir del siglo XII. Las principales reliquias que se atribuyen a la Virgen son reliquias textiles, especialmente vestimentas. Incluso en el caso de las túnicas, se venenan algunas que aducen con tener leche materna y fluidos del nacimiento de Jesús. Por otro lado, María se asocia a menudo con la costura de ropa, como símbolo de continuar la vestición de Jesús luego de que lo vistió con carne en su nacimiento. Y de ahí viene la leyenda de la túnica de Jesús que cosió María cuando era bebé y que creció milagrosamente llevándola toda la vida. Por eso se incluye una estatua de María en la Catedral de Chartres cosiendo, en el mismo lugar donde incluso se venera su velo. Las dos reliquias textiles más importantes de la Santísima Virgen son el velo usado por María cuando dio a luz a Jesús y el santo cinturón o santo cíngulo que usó durante su vida del que hablaremos en este video. Simplemente iremos del velo que la reliquia de seda conservada en la Catedral de Chartres en Francia se aduce que es el velo que fue usado por María cuando dio a luz a Jesús. La emperatriz bizantina Irene de Constantinopla se lo regaló a Carlomagno y su nieto Carlos el Calvo se lo donó a la Catedral de Chartres en el año 876. A este se le llama la Santa Camisia y está asociado a muchos milagros medievales en Chartres, generalmente la protección de sus creyentes. El santo cíngulo de María por su parte está asociado a la asunción al cielo de María y a milagros de curación, especialmente a milagros relacionados con el embarazo de mujeres. La tradición es que el cinturón estaba tejido por la misma madre de Dios y como veremos la historia es que se lo entregó al apóstol Tomás mientras ascendía al cielo. La narración del tránsito de María hacia el cielo más conocida, o sea su asunción, es la de San Juan de Amaceno. Él dice que por una antigua tradición ha llegado hasta nosotros la noticia de que al tiempo de su glorioso tránsito, todos los apóstoles andaban por el mundo trabajando para la salvación de las almas y se reunieron llevados milagrosamente a Jerusalén. Estando allí, gozaron de una visión angélica, oyeron un concierto celestial y de este modo la Santísima Virgen entregó en manos de Dios su alma santa. Su cuerpo fue enterrado en un nicho allí en Getsemaní, mezclándose en el entierro los himnos de los apóstoles con las armonías de coros celestiales. Durante tres días se oyeron allí cantos angélicos que cesaron al cabo del tercer día. Llegando entonces el apóstol Tomás, el único que faltaba, y deseando adorar aquel cuerpo que había tenido a Dios encarnado, abrieron el túmulo, pero ya no encontraron allí el sagrado cuerpo, sino solamente los objetos con que había sido sepultada, los cuales despedían una suavísima fragancia. Asombrados por este misterio milagroso, no pudieron menos de pensar que su hijo quiso también honrar su cuerpo inmaculado enseguida de su muerte, conservándolo sin corrupción alguna y concediéndole que fuese trasladado al cielo antes de la resurrección general del género humano. Y según cuenta la tradición patrística basada en el relato siríaco del apóstol Tomás, cuando los apóstoles de Jesús no encontraron el cuerpo de la Virgen María en el sepulcro tras su muerte, Tomás les relató su asunción al cielo en cuerpo glorificado y les reveló que recibió de parte de ella su cinturón. Él se encontraba celebrando misa en la India. Estaba aún revestido de los ornamentos oceanotales cuando se vio transportado al Monte de los Olivos y tuvo ocasión de ver el cuerpo santísimo de la bienaventurada Virgen María que subía al cielo y rogó a ella que le otorgaron la bendición. Ella escuchó su plegaria y le arrojó el cinturón con el que estaba ceñida. Entonces él mostró a todos el cinturón. La leyenda posterior es que dos mujeres pobres de Jerusalén, pero devotas, asumieron la responsabilidad de mantener a salvo el cinturón y generaciones sucesivas de estas dos mujeres pobres mantuvieron a salvo el cinturón y dos vestidos de la Santísima Virgen. Y la leyenda continúa diciendo que permaneció en Tierra Santa hasta el siglo XII. Y luego aparece en la Iglesia Católica de Prato. ¿Y cómo fue? La presencia de la velicia en la ciudad de Prato en Italia se remonta a los tiempos de la primera cruzada en que Michel del Prato, un italiano enrolado en los ejércitos cruzados, lo recibe en la dote de su mujer, María, una cristiana de Jerusalén, hija de un sacerdote de rito oriental, probablemente caldeo y por lo tanto no sometido al voto de castidad. Según la tradición, la cristiana en cuestión, así como su padre sacerdote, pertenecían a la familia encargada de la custodia de la reliquia. El cruzado y su nueva esposa se llevaron la reliquia a Italia y a la muerte del primero fue cedido a la catedral de la ciudad en 1171, momento a partir del cual empezó a ser objeto de una veneración que se unió a los muchos prodigios que se producían en torno a ella. Uno de los episodios más remarcables vinculados a la reliquia habla del intento de robo perpetrado en el siglo XV por Giovanni de Landetto, conocido como un muchiatino, al solo efecto de trasladarla a Pistoia para su veneración, un robo de lo más pío, aparentemente incitado por el canónico de Pistoia. Capturado el ladrón, habría sido quemado en la hoguera, no sin previamente serle cortado la mano derecha. Después, en 1312, se construyó una nueva capilla en el Duomo para mantenerla a salvo, donde permanece hasta el día de hoy. Donatello construyó un púlpito especial en el exterior de la catedral de Prato en la década de 1430 para la exhibición de esta reliquia y actualmente se conserva custodiada bajo tres llaves, una de las cuales está en posesión del obispo y se procede a su abstención cinco veces al año, en Pascua, el primero de mayo, mes de la Virgen, la Asunción, en Navidad y el 8 de septiembre en la Natividad de María con especial solemnidad. El cíngulo de Prato tiene una longitud de 87 centímetros. Está realizado en lana de cabra, frente al pelo de camello del que está hecha la reliquia que se alega está en el monasterio de Batopedi. Es de color verduzco y brocado en hilo de oro. Pero la Iglesia Católica no es la única que reclama tener la reliquia del santo cíngulo de María. También la Iglesia del Sagrado Cinturón de Santa María en Oms, Siria, alega poseer la verdadera reliquia del cíngulo. La tradición siríaca relata que Santo Tomás llevó el cinturón con él a la India, donde fue martirizado por parte de sacerdotes paganos. Cuando llevaron las reliquias de Santo Tomás a Edesa en el siglo IV, el cinturón fue llevado con ellas. Finalmente llegó a la Iglesia de la Virgen en Oms y por eso tomó el nombre de la Iglesia del Cinturón de María. Esta iglesia está construida sobre una iglesia subterránea que data del año 50, la más vieja del mundo, y es la sede del arzobispo sirio ortodoxo. Pero también el monasterio de Batopedi, en el monte Atos, reclama tener la verdadera reliquia del cíngulo de María. La reliquia, según los griegos, se habría conservado en Jerusalén hasta el siglo IV. De ahí fue trasladada a Constantinopla y en tiempo del emperador León VI, el sabio, se le atribuye la curación de la emperatriz Zoe. Por episodios de guerra, la reliquia habría sido llevada a Bulgaria y posteriormente a Serbia, y el príncipe serbio Lázaro I, en el siglo XIV, habría hecho entrega de la reliquia al monasterio de Batopedi para su custodia. Es norma de los monjes de Batopedi que entreguen a los feligreses pequeñas reproducciones del cinturón de la Virgen, las cuales acompañan con unas oraciones y las instrucciones de unos ayunos encaminados precisamente a tratar problemas de infertilidad. Bueno, hasta aquí lo que te quería contar sobre el santo cíngulo de la Santísima Virgen y cómo está relacionado con su asunción al cielo en cuerpo y alma. Y lo está muchos siglos antes que la Iglesia declarara el dogma de la asunción en 1950. Y me gustaría preguntarte si habías oído de esta reliquia de la Santísima Virgen y qué impresión te causó el relato. El texto de este video lo puedes encontrar en un link que te dejo en la descripción de este video en YouTube. Y si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita que dice todas y compártelo con tus amigos porque es una historia relevante de la Santísima Virgen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!